De la manera que han penalizado a otros, pero para mí las mejores cuatro que he visto aquí, a pesar de que dos de ellas han fallado, han sido Canaeva, Charcassi, Namiteva y Rysadinova, la ucraniana. Bueno, aquí tenemos Merkulova que sale, cuarto aparato para ella. ¿Cuánto tarda en colocarse? Porque la última vez que la vi tarda un montón. Bueno, busca el aplauso aquí. Se para porque no ha sonado el pitido. Es que está ocurriendo muchos fallos de megafonía. Y atención mañana a las finales por aparatos con el equipo español en ambas finales. En directo en la web y luego en diferido por teledeporte. Un poco atrás ahí, en la familia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, a ver, bastante bien Yo creo que es los dos mejores ejemplos